Yeah, let's go JZ, Juman, Delis, Diro, G, Sismo Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea Llegó navidad, lucecitas en el árbol que brillan de felicidad Se elevan oraciones y cantan bien, chicos Espoca de dar y recibir amor, una noche llena de clamor Llena de felicidad, vamos a disfrutar Con toda la familia Yeah, que todo sea alegría Con toda la familia Yeah, que todo sea alegría Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea El amor con regalos pa' buenos y malos Brazos y sonrisas celebramos Siempre Esta noche somos hermanos JZ, Jai, Gero te desea Feliz Navidad Feliz Navidad Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea Otro año más se va, otro año nuevo empieza La mejor navidad, JZ, Jai, Gero te desea Yeah, este es JZ, el duro Junto a J, Gero Deseándote lo mejor En estas fiestas Yeah Dale your records Urban Dynasty Chiquero el duro Yeah Disfruta de la fiesta Pásate la chido con la familia Chiquero el duro junto a JZ Metiéndole duro Feliz año nuevo Ahora tú algo más Jajaja Chiquero De Orión A la Tierra Bienvenidos a mi casa Corazón Y Con Más Chiquero Más Chiquero Gracias por ver el video.